Hola que tal sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su sección atención psicológica en la cual estaremos analizando el siguiente tema Pues bueno como ya lo pudimos ver el tema es como recuperar la comunicación cuando ha estado perdida esta y pues bueno este programa va dedicado especialmente para esas personas que siempre se la pasan tratando de comunicarse y no se logra principalmente lo podemos ver entre amigos, en el trabajo, con los compañeros, con el jefe, con la jefa, en la misma casa, con nuestros padres y muchas veces hasta con los vecinos porque por algo mínimo muchas de las ocasiones siempre se rompe la comunicación por un motivo, por una razón, por una circunstancia en la cual hayamos pasado entonces pues bueno este programa va dedicado especialmente a estas personas y pues bueno para iniciar tendríamos que comentar que es la comunicación recordar que la comunicación es el primer paso para que se dé una buena relación entre dos o más personas la comunicación debe de ser clara y directa y precisa con la otra persona con la que estamos emitiendo alguna razón o algún juicio de manera personal o de manera grupal también puede ser entonces si estamos hablando que la comunicación es el primer paso que se da para una buena relación por consecuencia cuando se rompe pues lo que pasa o como consecuencia es que la relación se rompe, se fractura y entonces nuestros objetivos se ven nublados porque ya no los podemos cumplir como deberíamos o como tenemos en mente hacerlos y para hablar de personas que rompen con la comunicación pues podríamos englobar a bastantes pero el día de hoy vamos a clasificarlos en cinco puntos, en cinco puntos en los cuales vamos a ver punto por punto precisamente cómo es que se va dando esta ruptura de la comunicación, por qué consecuencias y qué podríamos hacer lo vamos a estar analizando más adelante el primer punto es cuando las personas te dejan de hablar y a veces no te dan ni siquiera la opción de réplica tenemos mucha gente así, de repente me ha tocado que me encuentro con personas de hace cinco años con los que estuve estudiando y qué es lo que pasa, que cuando estamos hablando en la reunión de repente dicen es que yo me acuerdo que yo te dejé de hablar porque me caías mal ah muy bien, pero por qué te caía mal, ah pues mira me caías mal porque nos prestó un chisme a ti te dijeron, tú me dijiste y entonces pues nunca lo solucionamos y de repente yo les digo ya pasaron cinco años y todavía sigues con esta idea por qué el dejarnos de hablar si se supone que había confianza tanto de uno como del otro y si existía tanta confianza por qué no me pusiste a la tercera persona en discordia enfrente para que sostuviera frente de nosotros lo que pasó y muchas veces nos dejamos llevar y nos dejamos guiar por ciertas situaciones en las cuales pues no nos prestamos para el diálogo entonces la opción más fácil o la primera es romper, dejar de hablar te dejo de hablar, no tengo nada que ver contigo y entonces pues bye bye ya la comunicación se rompe, se fractura en ese momento otro de los puntos son aquellas personas que nunca tienen nada y estoy seguro que tanto tú como yo las conocemos puede ser tu pareja, tu familia o algún compañero de trabajo como bien decía en un principio principalmente esto lo vemos en la pareja de repente estás con ella, estás platicando, estás viendo incluso una película y de repente surge una anécdota, surge un comentario del día o de que haya pasado previamente y qué es lo que sucede de repente tú estás hablando, tú estás comentando las cosas volteas a verlo, volteas a verla y le preguntas oye qué tienes y su respuesta cuál es nada, nunca tiré nada, entonces oye qué tienes, por qué no me hablas no, no tengo nada, te enojaste, te molestó lo que yo te dije o qué pasó, no, no, de verdad no tengo nada oye este, entonces qué te parece si ya dejamos la película y vamos a comer no, mejor no, por qué, te sientes mal, no, de verdad que no entonces qué tienes, nada y el nada y nada y nada y no lo sacamos de ahí entonces estas personas también lo que ocasionan es que se fracture la comunicación que haya una ruptura precisamente de este diálogo otro de los puntos pues es la indiferencia muchas de las ocasiones también esto causa esa fractura y esa ruptura puesto que llegamos a veces a compartir nuestras experiencias con las personas que nos rodean y tú lo llegas y lo platicas con emoción o fíjate que el día de hoy me tocó grabar y encontré a tal persona y la verdad el comentario fue muy bueno, fue muy positivo y tú se lo estás comentando a la otra persona y a la otra persona te dice ah, está padre, ¿no? y ya cuánto tiempo llevas, no, ya llevo cierto tiempo haciendo esto, ¿no? ah, pues dale, qué padre, pues te dejo, ¿no? porque me tengo que ir o tengo otras cosas que hacer y entonces muestran una marcada indiferencia ante lo que tú haces lo cual provoca en uno que pues para la próxima ya no quieras comentar las cosas no seas más práctico y que te pregunten cómo te fue bien, lo vemos con niños chicos también cuando van a la primaria y de repente lo primero que se le pregunta a los niños es cómo te fue en la escuela, cumpliste con las tareas, cumpliste con los trabajos pero pocas veces les preguntamos cómo se sienten y cuando el niño toma la iniciativa y te dice no, fíjate que en la escuela yo estuve jugando y conocí a otro niño y me caí y pues sí, me dolió un poquito, me levanté y te está contando lo que pasó, lo que vivió en ese día y de repente, ¿qué es lo que pasa? que como padres le dices, ah, pues bueno, está, qué bueno, pero termina de comer o qué bueno, pero ya apúrate y alza tus cosas porque si no, dejas a un reguero y entonces, ¿qué es lo que causa? lo mismo, un alejamiento de los niños y entonces, cuando ellos crecen y están en una edad o en una etapa adolescente ¿qué es lo que ocurre? pues bueno, es cuando ahora queremos invertir las cosas ahora queremos hablar con ellos y que ellos nos compartan su experiencia y pues están cerrados ¿por qué? porque en esta etapa adolescente que lo vamos a abordar también más adelante pues vemos cómo hay otras inquietudes lo cual impide precisamente que se genere este diálogo otro de los puntos y que lo vemos más ya como pareja, como familia es cuando se pierde la comunicación después de un pleito y después queremos recuperarla y decimos, híjole, es que tú no sabes que lo mejor de una discusión es la reconciliación, es lo más rico que puede existir hay gente que sí lo dice, ¿no? y lamentablemente no es así es iluso pensar esto, ¿por qué? porque a costa de qué lo estamos haciendo recuperar la comunicación o tener un momento agradable después de una discusión lo estamos haciendo precisamente a costa de un enojo de una diferencia que no debería de ser así porque no tenemos una motivación tendría que ser todo lo contrario, ¿no? que existiera una motivación para que la comunicación todavía fuera más viable fuera más sana, fuera más directa y clara entre los miembros o los integrantes de la familia muchas veces esto lo que genera es desgaste y laceración emocional porque más allá de generar una buena convivencia y buena comunicación lo que hace es te quedan secuelas dentro emocionalmente porque después dices bueno, ya me acostumbré, ¿no? y lo que se trata de evitar es eso la costumbre y la rutina dentro de una relación entonces a costa de qué tendremos que preguntarnos estamos recuperando esa comunicación entonces tampoco es bueno ni viable ni saludable y nuestro punto primordial es la adolescencia porque como bien mencionaba anteriormente en esta etapa adolescente los jóvenes pues tenemos diferentes situaciones que nos causan inquietudes que nos causan muchas dudas entonces lo que hacemos en esta etapa es andar por todos lados y conociendo gente y preguntando y por qué y para qué y cómo existe y por qué se dio andamos con esta inquietud y cuando estamos en esta etapa pues es muy difícil que como adolescente nos acerquemos a una persona de experiencia y la escuchemos a veces la escuchamos pero simplemente es de una manera muy vaga sin algún trasfondo o sin algo que nos genere un aprendizaje muchas veces los adultos en este caso los padres tratan de acercarse tratan de comunicarse pero de una manera que no es la más viable porque lo primero que hacen es castigar y regañar ese es su método aparentemente efectivo porque a través de los años por costumbre o por tradición familiar es lo que se ha generado ¿no? el famoso chanclazo el cinturonazo y demás cosas que pues actualmente pues ya no son tan bien vistas ¿no? y no es que no lo sean simplemente que hay otro tipo de cosas o otro tipo de formas para acercarnos a los jóvenes ¿cuál? el diálogo y si este diálogo no se propicia entonces ¿qué va a pasar con ellos? entonces este es nuestro punto principal los adolescentes ¿cómo trabajar con ellos? ¿cómo acercarnos a ellos? ¿cómo hacer que ellos se abran un poco? y también entender que ellos están en una etapa pulsante ¿no? en la cual están de arriba abajo en cuestión de emociones también hoy se pueden acercar contigo y hacerte una pregunta pero es una inquietud a lo mejor que tú como adulto dices pues este tema pues es muy fácil es muy sencillo ignoras regresamos a los puntos anteriores dejas de hablar no le das la opción de réplica te apartas y entonces lo que estás causando es un vacío vacío entre ese sujeto y tú incluso hasta un vacío existencial puedes ocasionar en este adolescente ego coraje resentimiento indiferencia son algunos puntos simplemente por mencionar los cuales causan o son factores que tienen que ver o que influyen mucho en la pérdida de la comunicación ya que cuando tú tienes tus propias ideas que viene por parte del ego y tú no estás dispuesto a escuchar otras alternativas otras opciones otras sugerencias pues lo que haces es dar por válido por hecho y con toda la razón lo que tú dices entonces te cierras a la buena comunicación te alejas muchas de las ocasiones también te alejas porque si tú no quieres escuchar la otra parte la otra versión lo único que vas a hacer vas a alejarte vas a ignorar a la persona te va a dar coraje por coraje también por resentimiento porque muchas de las ocasiones dices bueno esta persona muchas veces lo vemos esto en el ámbito educativo estamos con otro compañero y hay un pique se genera un pique académico y entonces de repente le dan más la razón o las respuestas del otro sujeto son más aceptables son más viables son más concretas que las de uno mismo y qué es lo que ocurre que por resentimiento muchas veces la persona no tiene nada que ver con nosotros no tenemos ningún problema con esta persona y nos alejamos por resentimiento decimos no pues sabes que le dejo de hablar y muchas veces esto que causa causa pues bueno una ya sería una competencia que ya no es sana eso por poner uno de los de los casos un ejemplo en el trabajo también por resentimiento si yo soy una persona que siempre busca y trata y procura ser la primer el número uno en lo que yo hago y de repente veo que los beneficios se los lleva otra persona pues qué es lo que hago por resentimiento digo pues es que esta persona me está generando o es la causa de mi malestar entonces me alejo también generando ahí una barrera un distanciamiento entre esta persona se rompe se fractura nuevamente esta comunicación esta vía más clara y directa que tenemos para poder comunicarnos el uno con el otro Monique Cepeda es una psicoterapeuta que ha podido intervenir con niños y adolescentes y gracias a ello nos da algunas sugerencias para los padres principalmente con lo que podemos estar trabajando muchas de las ocasiones nos enfocamos a ver sugerencias comentarios de los padres hacia los hijos entonces en esta ocasión lo vamos a abordar de manera diferente de los hijos o de los adolescentes hacia los padres y sus recomendaciones son las siguientes el primer punto es como padres no caer en la exageración ya que muchas de las ocasiones los adolescentes llegan con una conducta que a lo mejor no es tan aceptable y lo que hacemos como padres es reprender como comentaba en un principio también el castigo el cinturonazo el regaño el chanclazo y demás lo que hacemos es ser un tanto castrantes con ellos un ejemplo de repente si tú le dices a tu hijo sabes que si vas a salir quiero que llegues a tal hora no se me ocurre un ejemplo a las 10 de la noche y por consecuencia a lo mejor el adolescente llega a 10 y media a 11 y es un horario todavía aceptable pero en vez de preguntarle el por qué o las razones el por qué o las causas lo primero que haces es sabes que no porque llegaste tarde y empiezas con el castigo y el regaño y empiezas a llamar la atención y no vuelves a salir y si vuelves a salir va a ser hasta dentro de un mes y demás entonces ¿qué es lo que estamos ocasionando? estamos ocasionando un distanciamiento con este adolescente con nuestro hijo con nuestros pequeños que todavía están en esa búsqueda de poder encontrar una forma más más estable de comunicación otra de las consecuencias de las sugerencias perdón que nos hace esta psicoterapeuta es anunciar previamente las consecuencias si este adolescente o este hijo hace las cosas de manera negativa porque retomando el ejemplo que acabo de mencionar cuando llega tarde tú lo reprendes y entonces le dices sabes que mañana quiero que me laves el coche quiero que me laves los vidrios quiero que hagas el aseo de la casa completo ¿qué es lo que te va a responder el adolescente o tu hijo? te va a decir no, no quiero y va a estar renuente y va a estar negativo pero ¿por qué? porque tú jamás tuviste ni te prestaste ese tiempo o ese momento para decirle a ver las reglas las consecuencias de la casa son estas no lo hacemos hasta el momento cuando ya vemos que es alarmante la situación entonces ¿qué es lo que debemos de hacer como padres previamente hablar con nuestro hijo comentar ciertas cuestiones cómo se manejan en casa las reglas los lineamientos ¿para qué? para que el niño o el adolescente ya sepa que se expone si él llega tarde entonces ya va a ser más fácil de mencionarle sabes que la otra vez fui claro contigo me tomé el tiempo me senté incluso contigo lo comenté y aún así no me hiciste caso pues bueno para que exageramos las cosas ya sabes las consecuencias y entonces por ende el adolescente las tiene que aceptar de mejor manera otra de las sugerencias que nos hace la psicoterapeuta es ser pacientes y tolerantes con los adolescentes puesto que en esta etapa como mencionaba también están en una edad en la cual están de un lado para otro están con muchas dudas cuestionamientos preguntas ¿por qué? ¿para qué? entonces hay que ser pacientes porque como adultos ya estamos en una vida laboral la cual nos exige un horario nos exige metas nos exige un buen desempeño y nosotros lo tenemos que adaptar nos tenemos que adaptar porque si no lo hacemos sabemos que repercute muchas de las ocasiones en la parte económica los adolescentes no, los adolescentes no tienen este tipo de consecuencias ellos solamente están viviendo su vida en ese momento entonces tenemos que ser pacientes en lo que nos dicen lo que nos cuentan lo que nos narran y ser tolerantes porque muchas de las ocasiones nos mencionan cosas que a veces son extravagantes que hacen y lo que hacemos es reaccionar de inmediato entonces a veces hay que tener esa paciencia esa calma para poder escuchar saber entender pero lo principal pensar previamente lo que le vamos a decir analizar nuestras propias palabras para que para que tengan una coherencia y otra de las sugerencias que nos hace esta psicoterapeuta es platicar y exponer tus anécdotas tu experiencia recordar que a lo mejor eres ya una persona adulta pero precisamente también fuimos o pasamos por esa etapa adolescente en la cual rompíamos reglas éramos un desastre íbamos y veníamos hacíamos lo que queríamos y lo comentamos lo escuchamos cuando hacemos los comentarios con los amigos cuando ya nos encontramos de grandes y decimos ah te acuerdas cuando hicimos esto en la secundaria te acuerdas cuando hicimos esto en la primaria te acuerdas cuando yo hice esto en la universidad y por qué entonces no hacerlo con los adolescentes o con nuestros hijos si yo le platico desde mi propia experiencia mi propia vivencia lo que yo hice en esta etapa probablemente le sirva como referente dejando en claro que pues nadie experimenta en cabeza ajena eso está bastante claro pero si nos puede servir como un referente y que o para que para que el hijo o el adolescente vea que tú también pasaste por esa etapa que tú también llegaste a equivocarte que tú también rompiste muchas reglas y que tú también estuviste pasando por diferentes situaciones críticas eso lo va a hacer contigo que tenga más empatía al mismo tiempo que genere más diálogo y entonces en vez de preguntar o salir y preguntar a otras personas qué hacer te lo va a venir y te lo va a preguntar a ti te acuerdas de lo que tú me platicaste cuando tú hacías esto en la secundaria por qué lo hacías entonces se genera ese diálogo intercambias ideas y generas una conciencia más a profundidad de lo que tú quieres como padre que es la prevención de factores de riesgo pues bueno es así como llegamos al cierre de una emisión más de tu sección atención psicológica no sin antes dejarte esta sugerencia esta recomendación que nos hace esta psicoterapeuta en cuanto a un libro que es para adolescentes que se llama desencuentro pasajero en el cual es una guía precisamente para los padres mencionaban un principio que muchas veces en las ocasiones nos enfocamos más a la guía para adolescentes la guía para padres y pues bueno este libro la propuesta que nos viene a dejar es cómo entender el adolescente al padre dentro de su rutina ya laboral ya como una persona adulta nosotros también como adolescentes poder entender esa parte adulta por qué se genera por qué ese regaño por qué esa importancia y pues bueno es una de las sugerencias es algo que nos puede servir te puede servir a ti como adolescente incluso a ti también como padre de familia y la cual espero que pues sea benéfica para ti